Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vengo a contaros algo que, vamos a hablar de ciencia, algo que me parece súper interesante, como siempre, si no me lo pareciese no estaría aquí, pero si tenéis dudas o curiosidad por algunos otros temas de ciencia que no sean necesariamente de astronomía, me gustaría que en este vídeo lo comentarais para tenerlo en cuenta en próximos vídeos. Dicho esto, nos vamos a centrar en la noticia. ¿Podría un agujero negro haber creado un holograma de la Tierra sin darnos cuenta? Bueno, pues esta es la teoría que propone un científico de la Universidad Estatal de Ohio, Samir Mazur, en el cual sostiene que los agujeros negros no son mortíferos, como sostiene la actual teoría del cortafuego, sino que son creadores de hologramas imperfectos, de aquellos objetos cósmicos que entran en contacto con ellos mismos. Por ejemplo, pues la Tierra. En un vídeo, no recuerdo cuál, si buscáis en mi canal, ponéis holograma, solamente holograma seguro que ¡pam!, os sale el vídeo y lo podréis contrastar, podréis interesaros, si os interesa este tema del holograma, de que la vida es un holograma, tenéis el vídeo y bueno, podéis oírlo para poder entender un poquito mejor esta noticia. Ya comentamos que, pues bueno, que la vida en sí, pues no podría, no sería a lo mejor una vida como nosotros la conocemos y tal, sino que a lo mejor sería un gran holograma, como un gran sueño común. Pues bueno, este señor sostiene que tomando como base su teoría de bola de pelusa, que es el fastball, pues los agujeros negros no tienen una superficie mortífera y destructiva, sino que son creadores de hologramas imperfectos de todos aquellos objetos espaciales con los que entran en contacto sin dejar de existir como antes. Todo el mundo sabe lo que es un agujero negro, todo sabe las consecuencias que tienes si te acercas al horizonte de sucesos, que es la zona donde pasas de estar fuera de peligro a estar realmente en peligro, porque es una zona de no retorno. Cuando ya pasas ese horizonte de sucesos, ese agujero negro, esa gran masa, empieza a atraerte y finalmente te absorbe. Según teorías, comentan que cuando un agujero negro te absorbe, claro, son teorías, obviamente, no está demostrado, como que el cuerpo, por ejemplo, si un humano entrase en un agujero negro, tu cuerpo se descompondría en todo, es decir, no que te desmiembras, sino que, por ejemplo, el brazo pasaría a desmembrar la carne, de esa carne saldrían los músculos, de ese músculo saldrían fibras, de esas fibras saldrían células y de esas células ya saldrían todos los componentes de esas células y de esas componentes de las células saldrían hasta nivel microscópico, o sea, nos descompondríamos hasta la mínima, hasta nivel, pues eso, microscópico, nos descompondríamos en mil partículas, en partículas en sí. Pues siguiendo esta propuesta, este señor dice que para nada es ese efecto el que tiene un agujero negro. Pues siguiendo la propuesta del fastball, nuestro planeta podría haber entrado en contacto con un agujero negro y haberse creado un holograma imperfecto del mismo sin que nos hubiéramos dado cuenta nosotros. Como él dice, ellos ven a los agujeros negros no como asesinos, sino más bien como fotocopiadoras benignas, según ha firmado este investigador, otro llamado Pangorder de la Universidad Estatal de Ohio. Esta hipótesis, que alimenta la posibilidad de que el universo sea en realidad un holograma, se alejaría mucho de la actual teoría y corriente principal que sostiene que los agujeros negros tienen como cortafuegos, firewall, o sea, más o menos como lo que tenemos en el ordenador, que provocan que todo objeto que entre en contacto con ellos sea totalmente destruido. En 2003, Mazur formuló por primera vez su teoría y dijo, en el cual se basa en las cuerdas, en la teoría de cuerdas, y sostiene que los agujeros negros son en realidad como bolas de cuerdas cósmicas, como enredadas. Según el científico, cada agujero negro es como un producto único, resultante de la materia con la que acaba encontrándose, teniendo en cuenta de que el material no cae dentro de estos cuerpos, o sea, no cae como una especie de cuenco, sino que cae sobre ese cuenco, como si el cuenco estuviera dado la vuelta, cae encima de ahí. No puedo decir nada más, yo sé la teoría de que la vida es un holograma y tal, me gustaría que si os interesara más este tema, para no repetirme el vídeo, lo tenéis en la descripción, me imagino que lo pondré en la descripción para que os sea más fácil acceder a él, y después de eso, pues bueno, que contrastéis con esta teoría y me dijerais qué os parece. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia tanto como a mí, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima, chao.